Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Esta es la meca urbana, muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos directamente desde el cuarto oscuro de la chimiadera de la República Dominicana, la meca urbana. Conmigo el conejo y conmigo la venenosa. ¿Qué es lo que? Que trae hoy veneno en la punta de la lengua. Ajá, cuidado si me salpica, espérate, espérate. Mira muchachos, ustedes no saben que este bochincha está fuertísimo en las redes sociales. ¿Qué pasó? Piqué está picado. ¿Cómo así? Piqué está enojado. ¿Por qué? Sí. Sucede que el 15 de mayo fue el estreno del videoclip de los hijos de Shakira, Milán y Sacha. Junto a ella. Hijos de 10 y 8 años. El video es la canción que se llama Acróstico. Acróstico, ¿sabes lo que significa? Acróstico, claro, cuando tú deletreas una palabra, tú comienzas a deletrear la palabra, es un acróstico. Y le da un significado a cada letra. Por ejemplo, la palabra amor, tú comienzas a, anoche amanecí. M, E, mucho monchi. O, hoy amanecí contento. Ah, sí, es un acróstico. Es un acróstico. Bien, entonces, tú sabes que se lanzó el 15 de mayo, este pequeño videoclip donde nos damos primero, que era una presentación de unos pajaritos, algo muy bonito. Pero Piqué está picado porque se rumora por ahí, se rumora por ahí, que esto se hizo, este videoclip, sin consentimiento de Piqué. O sea, que ella grabó, ella grabó a los niños sin el consentimiento de Piqué. No le pidió el permiso a Piqué. No le pidió el permiso a Piqué, pero... Hay que pedir el permiso a Piqué. No sabía. Sí, yo creo que sí, loco, sí. No sabía eso, pero... Sí, para tú utilizar la imagen de un niño para salir de un país, para movilizarlo, para hacer cualquier cosa, tienes que buscar el permiso del otro tutor y firmar una carta de una vaina. Cuestiones de imagen, no creo, porque ellos viven con su mamá. Ahora, sí, autorización para salir del país y renovar documentos de ellos, sí. Ahí sí debe buscar la autorización de la otra parte, quién es que tiene la otra parte de la custodia. Yo entiendo... Pero para imagen, ¿qué tiene eso que ver? No, claro, lo que pasa es que no es... Pero el caso de esta imagen es diferente, porque no es foto, es el caso de ventas. No, no, no es por foto ni por grabarlo con eso, es la parte de comercialización de la imagen del menor. ¿Entiendes? Entonces, para eso, no es que no se puede, tú puedes hacerlo, pero tienes que tener consentimiento de los dos padres. En el caso de Shakira, Shakira lo entendió, pero yo también creo y considero que ella lo hizo a propósito. En busca de que Piqué no pueda hablar mucha mierda, porque lo metió en un liuay con Hacienda, de un par de millones, y tiene que dejar que Shakira trabaje. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer, muchacho del diablo? Esta incomodidad de Piqué lleva varias semanas, porque se dice que hace dos o tres semanas, ella tuvo una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, donde cantó la polémica canción de Conjunto a Bizarrap. Entonces, él estaba incómodo porque ella la interpretó delante de los niños, o sea, que ya eso lleva varias semanas. ¿Y qué es lo que quiere Piqué? ¿Que ella no cante ahora? No, parece que no. No, Piqué que no juega en fútbol, alante de los hijos, entonces. Exacto. O que no ande con su jeva con el motol atrás. Claro. Con Clara Chicho. Claro. Clara Chicho. Con Chichorizo. Con Chichorizo. Ay, ay, ay. Ahora, Piqué no puede forzar mucho la jugada, porque él llega tarde a la visita, cuando le toca. ¿No entiendes? Nadie sabe si está tan bien tardío con la vaina de la manutención y lo están chanceando. Pero yo lo que digo que en este video se ve muy bonito, es algo muy cálido. Sí, le quedó bien. O sea, no hay algo que ni siquiera ellos están faltando el respeto, no es nada explícito. Es algo muy bonito donde reflejan el amor, el proceso que están viviendo. Yo lo encuentro muy bonito además porque ellos están desarrollando sus habilidades, como cantar, como tocar el piano. Bueno, ahí dice Shakira que uno de ellos escribió parte de la canción, o sea... Es verdad. La de Visa, el más grandecito fue que le dio la idea. Mira. En Milán. Bueno, las informaciones que trascienden a través, y vamos a leer también porque tú tienes por ahí lo que dice la canción. Shakira dice aquí la información a través de diferentes portales, la nota de prensa que se ha dado a correr, es de que Shakira sorprendió el mundo con el lanzamiento de la canción Acróstico que contó con la participación de sus hijos. Uno de los más impactantes fue el propio Gerald Piqué, o impactado, quien no estaba enterado de que Sacha y Milán dirían presente. La televisión española dio a conocer que el exfutbolista no estaba enterado del tema y que, por ende, jamás entregó su aprobación para que sus hijos se volvieran virales, interpretando el trabajo de su madre. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso ni autorización. Parece ser que ni sus hijos se lo habían dicho. Señalaron en el programa y ahora son soles. Además, la periodista Marisa Martín Blasquez señaló que Piqué está en shock. Ha hablado con su abogado para ver qué se puede hacer al respecto. Dice ahí. Ahora, otro tipo de padre, no le importa porque sabe que Shakira lo cuida y que está bajo la protección. Ahora bien, como es Piqué, que es un desgraciado, un juez sumar. May, ¿verdad que sí? Tu M.M. Que es para hacerle la vida imposible a Shakira, le va a hacer un bobo a Shakira. Sí, pero nadie sabe si también es que a los niños les gusta el arte y quieren incursionar por esa parte. Hermano, lo voy a decir que les gusta a los muchachos. Los muchachos están bajo la dirección y protección de los padres. Lo que los padres le digan, eso es lo que ellos hacen. El niño no tiene derecho a ofrecer si quiere hacer o no. Si él se va legalmente con ella con eso y los niños dicen, no, mami no nos insinuó nada. A nosotros fue que a nosotros nos gusta. No, no, nada. Ella lo aclaró. Ella lo aclaró a esa parte de que ellos querían. Pero que el niño no tiene la decisión de participar sino la responsabilidad de sus padres, conejo. Aunque ellos digan que sí, aunque ellos digan que sí, ya hay un divorcio de por medio, ya están separados. Si el piqué, porque el piqué es lo que quiere hacer la vida imposible a Shakira. Aquí está clarísimo. ¿Me entiendes? Él lo puede pasar por alto, dale banda, pero como él quiere joder y asará, él va a buscar la manera de cómo demandar a Shakira. Sí, pero yo estoy seguro que eso no va a caminar mucho, porque tú sabes que Shakira está con una multinacional y ellos se... Eso no tiene que ver. Yo me imagino que ellos se cuidaron con esa parte. Tú me entiendes legal de que después no quieran hacer un bobo porque esa es la vaina. Tú sabes, ese proyecto salió bajo el consentimiento de la disquera de Shakira. Es que eso no tiene que ver con la disquera, maestro. Pero que la disquera no va a dejar tampoco que lo metan en un bache legal. No, es que no es un bache legal, eso no tiene que ver con la disquera. Es con el permiso, es con la autorización. Ya, eso es un problema de Shakira y Piqué, eso no es un problema de la canción y del video. Él va a hacer lo imposible para hacerle la vida de cuadrito a esa mujer, porque es como dice Luis, el tema está muy bonito. Él debería dejar eso así, ponerle más atención a sus hijos, buscar la forma de colaborar con ellos porque les gusta. Ellos están interpretando y ellos toman el tiempo para tocar el piano. Les gusta eso a los niños. En vez de dejar este problema entre pareja a un lado y apoyar a sus niños en este arte. No, pero él va a buscar lo imposible. Él le va a hacer algo imposible a Shakira. Y eso, tú sabes que a raíz de los problemas que han tenido los últimos meses, de que se fue a la trompa con el hermano Shakira, que llegó tarde, que por aquí. Esto yo se lo dije hace mucho. Esto es el principio de la historia problemática de Shakira y Piqué. Porque ellos no han tenido todavía una reconciliación de dejar atrás lo que sucedió. Y aquí es lo que hay una puja. Tú me haces, yo te hago. Yo te hago. Tú me das, yo te doy. ¿Entiendes? Para querer. Y además de que Piqué, todo el mundo sabe que ha sido una persona, que es un tigre muy dominante y muy autoritario. Ese fue el problema. Lo que hizo que Shakira fracasara y esa relación fracasara es la parte de Piqué, loco. ¿Entiendes? Sí, pero Piqué, el que se mueve mucho se le bota el caldo. Usted tiene que cogerlo suave y mejor enfocarse en su parte como padre. No está zarando tanto porque... ¿Qué problema tú le ves a que un niño quiera hacer arte? Yo no lo veo ningún problema. Pero bueno, ahí está. Deje su comentario a usted debajo ahí. Déjenos saber. Aquellos conocedores de la ley proceden, yo creo que sí que procede una demanda real. Debe existir un permiso, un consentimiento hasta para salir del país, para utilizar la imagen, para todo lo que tiene que ver con los niños, que necesite una autorización del padre o de la madre, debe existir la comunicación. Y ahí sabemos que no hay comunicación para nada. Bueno. Ahí cuando viene a ver un tercero que avisa cuando lo van a buscar a los niños. Sí. O el abogado. Hay comunicación, pero para decirse de todo también. Bueno, ahí está. De su comentario activa la campanita, señores. Este es la Meca Urbana. Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.